Este es el video que se ha conocido en las últimas horas y donde se aprecia el momento en que el pequeño de ocho años atraviesa corriendo la vía y es arrollado por la patrulla policial. De acuerdo con el comandante de la policía en Madalena Medio, el uniformado que conducía la panel no se percató en la presencia del menor y por eso no detuvo la marcha. Primero lamenta profundamente el hecho, está muy afectado el conductor porque nadie quiere salir a la calle a atropellar a nadie menos a causarle la muerte a alguien. El conductor manifiesta que él iba bajando, él mida hacia el lado izquierdo, continúa su desplazamiento cuando él siente que ya ha atropellado al menor y para más adelante para verificar la situación. No obstante, las investigaciones están siendo adelantadas por las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja y la Fiscalía para analizar la responsabilidad del conductor y si existió imprudencia del menor al atravesar solo la vía sin la compañía de un auto. La unidad judicial se acerca a hacer el levantamiento del accidente donde se toman todo lo pertinente con la norma y la ley, croquis, alcoholemia y todas las pruebas que sean necesarias para poder llevarlo a la Fiscalía que es quien se encarga de la investigación. El comandante de la policía de Madalena Medio además aseguró que una persona que fue quien incendió el vehículo policial fue capturada. Ya hay una captura de una persona de nacionalidad extranjera que fue la persona que ocasionó la incineración del vehículo y gracias al aporte de la información de la misma comunidad. Ahora, ¿qué esperan las investigaciones de la Fiscalía y las autoridades de tránsito para conocer la responsabilidad de los uniformados en este hecho que alteró a la ciudadanía?